Porque hoy se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol Una cerveza quiero tomar, otra cerveza quiero tomar Y así olvidarme de aquella trampa, de aquella trampa mortal Otra cerveza quiero pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer y yo me dedico al alcohol Amor, amor Algo así va a sonar, algo así sonar Muy bueno, muy bueno Por favor, paralo al profesor que está involucrado Paralo, pará un poco, por favor